Aquí vamos a la excavadora de la Caterpillar GC y aquí vamos yo con la John Deere, la que estoy operando. Vamos a hacer allí una excavación y a hacer un izaje de tubería. Así que recuerda compartir el video. ¿Qué trabajo vamos a realizar acá? Bueno, es lo siguiente, ese tubo que está ahí, acá, que va ya en L, el verdecito ahí, ese tubo va a quedar acá en la excavación, es un tubo metálico, aquí todos estos tubos son metálicos, estos tubos son pesaditos. Entre las dos excavadoras vamos a hacer el izaje, o yo no sé, de pronto si manden una tercera para hacer el izaje. Ahí están marcando con cal la excavación, pero como esta parte de acá donde está el muchacho estaba malo, es puro barro que ya lo sacamos, porque como pueden ver es una carretera que va a quedar ahí. Y el tubo quedaría por debajo, bueno, casi por un lado. Entonces ese material feo lo sacamos ya para no volverlo a rehusar. Entonces la excavadora está cogiendo corteza para medio nivelar la parte del hueco que hicimos acá, sacando el barro. Y ahí hacemos, ahí sí, la excavación donde va a caer el tubo. Yo estoy esperando que terminen de marcar a este lado, y ahí ya el sal viene con corte de allá para acá, y yo cojo corte de ahora aquí para allá, para nivelar, y ahí sí se hace la excavación. Y ahí ya después hacemos el izaje para bajar el tubo. ¡Gracias!